Eduardo Carrillo, co-director ejecutivo de TEDI. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal, Federico? Muchísimas gracias por tenerme acá. Y bueno, me trae un tema que me apasiona muchísimo y de lo cual estoy súper contento de hablar, que es un poco el futuro de esta economía de plataformas en Paraguay. Estamos hablando ahora de una posible regulación en la materia, ¿verdad? Ya nos hemos visto en los pasillos del Congreso y nada, un poco aquí lo que me toca a mí es venir a dar mis dos centavos en la materia, un poco en el marco de investigaciones que he hecho al respecto, en el marco de nuestro trabajo en TEDIC, en el marco de nuestra membresía Fair Work. No sé si puedo contar un poco de estas dos cuestiones antes de empezar. Y explicarnos qué es Fair Work, de qué se encarga TEDIC. Sabemos que es una asociación de tecnología, educación, desarrollo, investigación y comunicación. ¿Y cómo es ese trabajo que hacen ahí adentro? Antes de entrar a la materia. A la materia, antes de entrar al caracú. Bueno, TEDIC es una organización de la sociedad civil que el año pasado cumplió 10 años, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo se resume de alguna manera como una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en el entorno digital, ¿verdad? Entonces, entendemos de que la tecnología y las tecnologías digitales específicamente tienen un impacto sobre la manera en la cual vivimos y experimentamos el día a día, sobre la manera en la cual interactuamos con nuestras instituciones. Y entonces, un poco, como TEDIC, venimos a plantear una serie de reflexiones y una serie de problematizaciones al respecto de cómo esa tecnología puede ser un factor positivo, pero también un factor negativo en el disfrute de nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, hablamos de libertad de expresión, hablamos de privacidad en el entorno digital, hablamos de protección de datos personales, hablamos de género en Internet, ¿verdad? O sea, partimos de una base de un entendimiento de que la tecnología afecta de manera distinta a mujeres, a grupos de la diversidad LGBT y, por ende, se generan instancias de discriminación específica hacia estos grupos. Sí, ayer, disculpa que te moleste, hace dos días, unos comentaristas deportivos peruanos, un usuario escribió en el programa que tenían, un programa a través de YouTube y también de un canal, y pone, si gana Venezuela, las chamas, se le dicen a las mujeres, suben o bajan el precio, o sea, como que si las chamas se estaban prostituyendo. Y ellos agarraron eso a juego, hicieron comentarios misógenos y todo eso, y ayer tuvieron la valentía de pedir disculpas y que no lo llevaron a eso. Entonces, esa parte también no... ¿Teditzo lo está acá en Paraguay? Sí, Teditzo es una organización, somos una organización paraguaya, ¿verdad? Pero hemos ido creciendo y tenemos un poco la naturaleza del ecosistema, es bastante internacional, ¿verdad? El ecosistema de derechos digitales, como le decimos nosotros, el eufemismo, ¿qué le decimos? Para que la gente entienda, pero son derechos humanos en el entorno digital. Opera de manera global, ¿verdad? Es un ecosistema bastante global, se articula mucho. Hay aliados en otros países, por decirlo así. Sí, tenemos aliados en distintos países. ¿En Venezuela tienen aliados? En Venezuela tenemos organizaciones no de derechos digitales per se, pero sí organizaciones de transparencia que conocemos y admiramos, como la red de transparencia, por ejemplo, ¿verdad? Que justamente viene a trabajar estos temas, y luego otras que específicamente trabajan en temas de seguridad digital, ¿verdad? Que es como un eje particular. Entonces, a lo mejor organizaciones que están generando tips de cuidado para activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela en el ámbito digital. Pero, como decía, tenemos distintas organizaciones parecidas a TEDIC en todo el cono sur que operan en sus distintos países. Y eso sí, dentro del ámbito de derechos digitales, TEDIC es de las pocas organizaciones que aborda el tema de economía de plataformas. Entonces, en general, este particular subtópico no está tan abordado por muchas de nuestras organizaciones, colega. Creo que somos tres, cuatro, si no me equivoco. Y realmente el ecosistema es bastante más amplio, ¿verdad? Entonces, eso también creo que es un testimonio a cómo de a poco se está entendiendo realmente este nuevo espacio como un espacio de disputa de derechos, como un espacio que hay que efectivamente prestar mayor atención para justamente garantizar que las personas estén bien, ¿verdad? Tienes un buen currículo. Te estuvimos investigando y se lo ve a les. Relacionista internacional, máster en Administración Pública con énfasis en tecnología digital y política por la University College London, ¿en Estados Unidos o en Inglaterra? En Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Yo he emigrado acá en Paraguay en la americana en Relaciones Internacionales y después hice una maestría en el Reino Unido, sí, sí, sí. Después cuenta con más de siete años de experiencia laboral en organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, investigador en políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y digitalización. Interesado en el desarrollo económico y social del Paraguay. Bueno, ¿qué tal migrar a London ese tiempo que estuviste ahí? Muy interesante, muy interesante porque me agarró entre medio de la pandemia, ¿verdad? Entonces yo me fui en 2019, me fui becado con una beca del Reino Unido. Entonces estuve un 2019 de septiembre a diciembre, empezó el año, ya se hablaba más o menos del COVID y hacia marzo se cierra completamente todo. Yo me acuerdo que una vez, no sé, te hice una pregunta por WhatsApp, me enviaron una foto. Va a ser imposible, Federico, que me vayas. Te estás imitando, yo más no sé qué acontecimiento. ¿Y por qué voy a traerlo? No te vas a poder ir, ¿no? Y yo estoy acá en Londres. Quizá era... Me envió una foto. Sí, no, eso ya fue hace muchísimo tiempo. No, no, en la pandemia fue. Sí, en la pandemia fue. No, y sí, yo ya siento ya eso hace una... Para mí que ya parece casi a veces que no hubo pandemia, luego sí te ponés a pensar ahora, ¿verdad? No, fue súper rápido. Sí, fue... Fue decir que es lento en ese momento, pero bueno. Y ahí incluso, bueno, digamos que allá empiezo yo a involucrarme en este tema de economía de plataformas. Ahí conozco por primera vez la red Fairwork, que es una red de investigadores que está en la Universidad de Oxford y que básicamente plantea una metodología que mide los estándares laborales en la economía de plataformas en más de 38 países, ¿verdad? Entonces, la metodología se va ajustando de acuerdo a ciertos parámetros a los distintos países en los cuales se puede realizar la investigación y se genera un ranking de puntajes que muestra básicamente cómo las plataformas cumplen o no cumplen los estándares laborales en el ecosistema de plataformas. Entonces, en general, como esta es también un ecosistema súper internacional, muchas de las plataformas que se van puntuando en los distintos países son parecidas, qué sé yo, tenemos pedidos ya, tenemos Volt, tenemos Uber, tenemos InDriver, que son todas transnacionales que están en más de un país y de las cuales es bastante posible hacer como un seguimiento de cómo cumplen uno de estos estándares en distintos países a nivel mundial. Y después tenemos las aplicaciones y las plataformas nacionales que tienen otra escala y otro tipo de modelo de negocios incluso, pero que también muchas veces se quedan un poco cortas en este esfuerzo de Fair Work de justamente puntuar a estas plataformas y entender un poco mejor el ecosistema. Acá solamente trajenme ayuda a memoria, esto los voy a dejar después a ustedes. Entonces, la metodología Fair Work plantea un total de 10 puntos para una plataforma que cumple 5 principios básicos que tienen que existir dentro de esta economía, que es pago justo, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa. Entonces, entendemos el pago justo como que efectivamente todas las plataformas tienen que sí o se asegurar de que se asegura un salario mínimo dependiendo de cada país, luego de sustraer todos los costos asociados a estar en este ecosistema que es poner la moto, poner el automóvil, poner el seguro. Entonces, aparte de esos costos operativos que son absorbidos por el trabajador, lo que esta metodología busca es de que sí o sí quede un salario mínimo, sí o sí para los trabajadores, para aquellos que cumplan el horario que tienen que cumplir, en la cantidad de días, etc. Y que no necesariamente se mida el ingreso del trabajador solamente en lo bruto, cuando sabemos que hay muchísimos costos que son absorbidos por los trabajadores, ¿verdad? Entonces, en ese tono los distintos principios, los otros cuatro principios, condiciones justas, contratos justos, gestión justa y representación justa, vienen justamente a medir esas cuestiones. Condiciones justas habla justamente de que la plataforma asegure sí o sí un piso mínimo de seguridad, de salud en el ambiente de trabajo, contratos justos básicamente plantea de que, por un lado, la plataforma tiene que tener una territorialidad en el país y respecto a que sea nacional o internacional, entonces tiene que estar muy claramente identificado en el contrato con quién el trabajador está lidiando y ese contacto tiene que tener una personería jurídica en el país. Y, por otro lado, también Contratos Justos plantea de que no pueden ser contratos leoninos que básicamente renuncien a toda responsabilidad y pongan todo el peso de cualquier situación negativa dentro de la plataforma en los trabajadores, como ahora vemos que ocurre en bastantes plataformas. Gestión justa habla justamente de cuestiones de cómo la plataforma proactivamente toma una posición en contra de la discriminación en distintos niveles y asegura de que sus trabajadores no sean abusados en el trabajo diario. Y representación justa, y este es uno muy importante también, a pesar de ser el último, habla, ¿verdad?, de la necesidad de que las plataformas se comprometan a interactuar con cuerpos organizados de trabajadores. Entonces, como que esa es una de las grandes deudas actualmente de la economía de plataformas, como no se reconoce para nada ninguna posibilidad de un estatus de persona trabajadora dentro de estas plataformas, entonces se niega también que la plataforma interactúe con organismos u organizaciones colectivas de trabajadores. Entonces, esta es una metodología bastante ambiciosa, pero que se construyó en alianza con sindicatos, en alianza con la OIT, en alianza con académicos que estudian esto a nivel global hace años. Y a nosotros, un poco como parte de la red Fairware, tuvimos como el honor de aplicar esto en Paraguay y generar datos que fueron como súper desalentadores. Solo dos plataformas de las seis que evaluamos cumplieron... ¿Adivina cuál es el honor? MOVE. Sí. Ahí está. Una. Nuestro gran aliado. Nuestro gran aliado. MOVE es una de las pocas que, por suerte, yo también me quedé muy contento realmente de la metodología, pues súper rigurosa, y ellos pudieron pasar uno de los principios en los dos puntos que planteaba la metodología, que es la de gestión justa. Bueno, entonces es una plataforma que, por un lado, asegura de que si o si sus trabajadores interactúen con una persona humana, si es que tiene problemas, es una plataforma que tiene cláusulas antidiscriminación en sus contratos, es una plataforma que no solamente tiene esa cláusula, sino que realmente se asegura de que se cumpla esa situación. Y si es que, por ejemplo, hay un cliente o una persona trabajadora que notifica a una instancia de discriminación, se encarga de hacer seguimiento y de generar efectos o consecuencias para aquella persona que fue como el perpetrador de la violencia. Y si bien no logramos encontrar elementos suficientes para decirte que cumplía con los otros principios, sí vimos desde un comienzo que había una plataforma súper abierta para hablar, una plataforma que realmente estaba interesada en poner la mayor información a disposición de las personas. Realmente, Pedidos ya es la otra plataforma que logró cumplir un punto de uno de los principios, que es la de contratos justos, principalmente porque tiene dos cuestiones muy importantes que no tienen otras plataformas. Una que efectivamente es una transnacional que tiene una personería jurídica en el país, eso es bastante importante. Y por otro lado, como es un contrato, no son términos y condiciones nada más, cambios dentro del contrato no pueden hacerse sin la firma de ambas partes. Y en todo caso hay que hacer una notificación y en 30 días se llega a un acuerdo. Entonces, finalmente Pedidos ya le pudimos dar un punto de los dos puntos que se puntúan en contratos justos. Y lo consideramos algo positivo porque en otros países no se había logrado demostrar eso y acá en Paraguay, por lo visto, ellos habían hecho ciertos cambios que hacían de que por lo menos en ese particular componente pudieran puntuar. Y también fue una plataforma muy interesada en hablar. Yo quiero hacerte una consulta. Hace como 15 días estuvimos en esta mesa de trabajo. Hoy también Fede me comentó que estuviste, hoy ya no pude estar. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva de TEDI, ¿qué tal ven este proyecto de ley que se está presentando ahora? Bueno, por un lado, a nosotros nos agarró de sorpresa el proyecto. Bueno, o sea, no parecía que estuviera dentro de la lista de prioridades del paquete regulatorio del nuevo gobierno. Entonces, por un lado, de alguna manera o en todas las maneras realmente celebramos muchísimo que haya este interés. O sea, realmente que legisladores estén... Porque realmente estamos viendo un esfuerzo importante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y de diputados que conforman esta comisión, particularmente los autores de la ley, ¿verdad? El diputado Rodríguez Blanco y Pedro Gómez. Entonces, en interiorizarse sobre la situación, en no interiorizarse de manera solitaria, sino realmente hacer como un llamado bastante amplio. Hace bastante tiempo que no veo una proactividad tan grande, digamos, en llegar a distintos colectivos para que acerquen sus pareceres. Y sobre eso, digamos, tratar de generar la mejor regulación posible. Y yo que estoy viniendo, yo me inserté un poco tarde en el proceso, las primeras dos audiencias las perdí y después las siguientes dos me pude involucrar. Y ahí lo que vi es de que, o estoy empezando a ver un cambio también, porque al comienzo no parecía que estaban todos los actores involucrados en el proceso y ahora están todos los actores e incluso otros que no necesariamente se tendrían mapeados dentro de lo que sería una regulación de este tipo, ¿verdad? Entonces, haciendo como ese reconocimiento de contexto que creo que es importante de hacer y de celebrar justamente la curiosidad intelectual y de regulación de estos legisladores, sí creo que este proyecto de ley en su versión revisada, que es un poco la que nosotros hemos hecho como un comentario de política desde TEDIC, que va a salir oficialmente el jueves en la página web, independientemente de que, bueno, hoy ya sabemos de que se va a trabajar una nueva versión que seguramente también vamos a comentar, pero que no tenemos realmente idea de si en cuánto tiempo va a estar. Hablaron de 15 días, pero yo creo que va a tener que tomar más tiempo porque hay mucho desacuerdo en muchos temas. Pero así como está la ley ahora y así como pudiera venir a estar, creo que estamos saliéndonos un poco de lo que otros países han hecho. Y si bien valoro también de que obviamente ninguna regulación puede ser exportada tal cual al país y tiene que tener ciertas adaptaciones, creo que algunos de los conceptos que se están planteando en este proyecto de ley al respecto de la relación de dependencia versus prestadores de servicio, por ejemplo, al respecto de cuestiones como la transparencia o la falta de provisiones de materia de transparencia algorítmica, por ejemplo, quizá podemos ahondar sobre alguno de esos temas posteriormente, hacen de que sea una ley que finalmente pueda estar haciendo renunciar a muchas protecciones a ciertos sectores de trabajadores. Y si bien entiendo de que obviamente hay mucha preocupación de ciertos grupos de trabajadores de no o de quedarse atrapado en una única plataforma, creo igual que se necesita un poco más de debate para entender realmente la implicancia de lo que implica ser un trabajador protegido. Este programa está siendo presentado por Muz Conto y bueno, vamos a un corte. En el regreso vamos a seguir hablando con Eduardo Carrillo, co-director de TEDi. Presentando sus ponienzas, digo bien, ¿verdad? Y ¿cómo ves vos? Escuché que estaba diciendo que se hizo una diferenciación que es atípico en estas cuestiones en muchos países, ¿verdad? Y ¿qué ves vos como solución? O sea, ¿a qué uno puede llegar si ya se está comenzando? Para mí mal, para mí muy mal, ¿verdad? Porque el algoritmo es uno y sus dos funciones es el mismo algoritmo, ¿verdad? O sea, en ningún país, en ninguna legislación del mundo se dio todavía este, vamos a partir choferes con conducción. Con respecto a eso, la norma internacional, las tendencias, ¿cómo están en el mundo y sobre todo acá en la región? A ver, un poco, quizá para ir por parte, creo que lo primero para la gente que está escuchando, desde que esta regulación de plataformas plantea como dos categorías laborales, ¿verdad? Habla de prestadores de servicios de plataformas digitales y trabajadores de reparto de domicilio. Que uno caiga en una u otra categoría es solamente dependiente a que esté, o en el sector de conductores, de transporte de pasajeros, o en el sector de delivery, ¿verdad? Para el sector de delivery, efectivamente, sí, por lo menos en esta última versión, ahora no sabemos cómo va a estar la siguiente, se establece un régimen de dependencia con todas las garantías que ese tipo de trabajo tienen que ver en materia de seguridad social, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de derecho a las sindicalizaciones y por delante, ¿verdad? Y un segundo, una segunda categoría es esta de prestadores de servicios de plataformas digitales, que es la de los conductores, ¿verdad? Entonces, que tenía que ver un poco con, o por lo menos nuestra lectura fue analizando los distintos documentos que estaban en el sistema de información legislativa, que es una plataforma en la cual uno puede acceder a todas las leyes y a todos los pareceres que los distintos actores acercan a las distintas comisiones, que nosotros veíamos de que, por lo menos las respuestas que veíamos de ciertas asociaciones, como las Pekapop, justamente, en donde ellos como recomendaban de que no fuera para los trabajadores, para los conductores de plataforma, la relación de dependencia, porque si no se les iba a poder, si no se les iba a encerrar a los conductores, o se les iba a obligar a los conductores a hacer monoplataforma, por un lado, se les iba a obligar a un horario, a un piso máximo de horas y así por delante, ¿verdad? Entonces, si bien yo puedo entender, obviamente, yo estoy hablando acá en nombre de una red de investigadores, no estamos hablando como grupo de trabajadores, entonces yo creo, y creemos un poco como te digo, que las experiencias de los trabajadores y las necesidades que ciertos grupos de trabajadores organizados identifican como las necesarias para seguir operando son súper válidas de escuchar y efectivamente hay que ver cómo operativizarlas, pero efectivamente esta diferenciación es un poco problemática, porque, por un lado, una ley está creando dos categorías en la cual a un grupo de trabajadores se le da todos los derechos y a otro grupo de trabajadores ninguno, porque independientemente de que la ley cree como estas dos categorías, para la categoría de prestadores de servicios de plataformas digitales, no hay realmente una referencia a qué tipo de protecciones van a tener dentro de la ley y al respecto del ecosistema que actualmente existe. Lo único que se habla son de las cuestiones generales que hacen a la seguridad en materia de identidad de pasajeros, que es una preocupación evidentemente bastante preocupante y necesaria de abordar, pero que es una parte de la experiencia de lo que implica ser un trabajador de esta plataforma que necesita justamente muchas mayores provisiones para proteger a las personas trabajadoras. Y ahí estamos hablando de las cuestiones básicas que no hay que inventar ninguna rueda, o sea, estamos hablando de poder colectivo de negociación con las plataformas, estamos hablando de que se garantice justamente un ingreso mínimo si es que uno cumpla las determinadas horas y que no necesariamente el trabajador tenga que absorber una serie de costos que tienen que ver con mantenimiento de automóvil, seguridad, o sea, seguros privados y otras cuestiones que hacen al día, el combustible y otras cuestiones que hacen al día a día de trabajar en estas plataformas, ¿verdad? Entonces, lo que otras legislaciones plantean son como distintas modalidades de trabajo que cada uno va definiendo de acuerdo a criterios que tienen que ver con... El modelo chileno podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo chileno es como el más cercano ahora que, de acuerdo a su código laboral... Pero ellos hicieron una reforma laboral. No, o sea, hicieron una reforma laboral, sí, pero la ley es específica del sector de plataformas. Lo que esta ley hace es introduce dentro del código laboral chileno esta nueva categoría de trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Pero no es dependiendo del tipo de plataforma en la cual operan, es sobre todo el ecosistema y se crean un poco esas variables para que se defina si uno u otro, o sea, si uno cae en uno u otro y tiene que ver con cuestiones de la cantidad de horas que se están cumpliendo, los ingresos, ¿verdad? Una serie de parámetros que podríamos analizar. Para puntualizarnos más, en Chile, los compañeros también son multiplataformas en ambas modalidades, o sea, independientes e independientes. Acá lo crucial, porque creo que lo que la OIT plantea es de que, si como no hay una única, un acuerdo realmente sobre si establecer la relación de dependencia o no, etc., lo que la OIT plantea en un informe súper interesante de la Comisión del Futuro, de la Organización Internacional del Trabajo, es de que independientemente del estatus que un trabajador tenga, o que una persona que está dentro del ecosistema, no usemos la palabra trabajador para no preocupar... Erir susceptibilidades. Sí, para no erir susceptibilidades, se tiene que garantizar una garantía laboral universal. Y entonces voy a leer un poco acá, porque me parece muy interesante esta definición. Todos los trabajadores, con independencia de su acuerdo contractual o situación laboral, deberían disfrutar de derechos fundamentales del trabajo. Eso implica un salario vital adecuado, límites máximos respecto a las horas de trabajo y protección en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Los convenios colectivos o la legislación pueden aumentar este piso de protección social y esta propuesta contribuye también a que se reconozca la seguridad y la salud en el trabajo como uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Y esto, digamos de que por proxy también al decir que los convenios colectivos o la legislación pueden aumentar este tipo de protección social, lo que básicamente está diciendo también en esa recomendación es de que también, independientemente del estatus que uno tenga como persona trabajadora, o como persona, tiene que tener el derecho a organizarse colectivamente y que esa organización pueda negociar en pie de igualdad con la plataforma, ¿verdad? Porque estamos hablando de que en Europa, por ejemplo, las actuales legislaciones y particularmente la directiva de la Unión Europea, incluso se está debatiendo sobre la posibilidad de que los grupos organizados de trabajadores puedan negociar sobre cómo se están configurando los algoritmos que dominan, digamos, el ecosistema de plataformas. Es un trato directo. Exacto. Entonces es como mucho mayor poder de negociación y nosotros un poco como Fair Work y como TEDx definitivamente lo vemos como algo bastante interesante a este modelo. Ahí nomás quiero atajarte un poco. Acá en Paraguay, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos la apertura, ¿verdad?, de diálogo con ninguna de las plataformas multinacionales. O sea, ni no nos recibían, ni no nos ubicaban, ni les interesaba nuestra situación. Pero se dio, por ejemplo, con MUT. Cuando nosotros nos escuchamos primero con Sergio Mura en el Congreso, en la audiencia pública, creo que ahí vos no pudiste estar. En la audiencia pública. Ah, en la audiencia pública no. Sí, sí. Y bueno, ahí, por ejemplo, yo le conozco a él y él se sienta y me dice cuáles son tus pretensiones, cuál es la pretensión, el alcance de lo que ustedes quieren. Y vamos a hablar, y si por ahí engastramos, pero por supuesto que nosotros estamos dispuestos. Y mira que llegamos ahí, por ejemplo, a un salario justo. Llegamos a, ¿por qué nos quedamos con el 15% de las ganancias y le dejas el 85% a los compañeros? Y dentro de ese espectro otra vez vemos cuestiones como un seguro contra accidentes. O sea, ir avanzando de a poco. Y mira que tuvimos buena apertura. Y de hecho estamos en eso con ellos. Yo creo que hay muchísimos, o sea, no creo luego que sea un buen enfoque de demonizarle a nadie. Yo creo que hay distintas personas que están dentro de este ecosistema en todos los bandos. Creo que hay gente que está súper constructiva. Otra gente que obviamente responde a sedes multinacionales. Totalmente. Muchísimos de nosotros, del territorio y definitivamente de los conductores, de los drivers y riders. Que hace que quizás este tipo de interacciones sea más difícil de garantizar, ¿verdad? Pero definitivamente a mí, si me preguntás a mí, me estabas preguntando la solución. Así como estamos viendo esta, hacia dónde va a ir esta regulación. Lo que creo que deberíamos forzar como sociedad civil, como grupo colectivo de trabajadores. Desde que independientemente de cómo se le llame a las personas que están dentro de este ecosistema. Sea trabajador, sea emprendedor, sea prestador de servicios, sea gato, pato. Tienen que haber una garantía laboral universal que asegure pisos mínimos de cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo. Que lo protejan a todas las partes. Porque si no, se está renunciando demasiado. Se está renunciando a la posibilidad de evitar cómo estos sistemas asignan trabajo. Y potencialmente quizás discriminan ciertos grupos de mujeres versus hombres. Dependiendo de una serie de factores. Por dar un ejemplo, la investigación de Fair Work que nosotros habíamos hecho. Nosotros teníamos testimonios específicos de mujeres que decían. No puede ser de que yo, estando con mis compañeros en una misma cuadra. Todos esperando que caiga el pedido. Le cae a ellos todo el tiempo. Y a mí no me cae a pesar de que yo tengo mejor puntuación. Y estamos exactamente en la misma cuadrícula geográfica. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo yo como trabajadora o como yo como persona que está dentro del ecosistema puedo auditar y efectivamente pedir explicaciones? No podés. No podés. Así como están las cosas. Entonces realmente esta ley, independientemente de los pisos mínimos que tienen que ver con cualquier persona que está prestando un servicio o trabajando. Tiene que ir mucho más allá. Tiene que ir justamente hacia estos temas que son como el caracú de lo que hoy por hoy son los principales problemas de esta economía. Instancias de discriminación. Instancias de falta de transparencia cuando uno quiere pedir explicaciones o quiere apelar una decisión que muchas veces es automatizada lastimosamente. Y que dependiendo del caso puede ser apelable o ni siquiera realmente puede ser apelable y directamente se le cierra la cuenta a los compañeros y a menos de que tengan un contacto dentro de la empresa o a menos de que no sé quién esté siendo tu intermediario, uno puede recuperar o no. Pasa algo con las plataformas internacionales que tú no sabes cuánto es el porcentaje que te quitan. Un día te quitan un 10%, el otro día te quitan un 40%. Hoy me pasó con una pasajera de una internacional donde su viaje para mí la ganancia era 24.000 y terminó pagando la pasajera 50.000 guaraníes. Y yo busqué a ver si tenía deuda de un viaje anterior y me dijo no, me sorprende que hoy está inmensamente caro. Y a mí me estaba pagando 29.000 y la plataforma se estaba ganando casi el 40%, 50% de mi ganancia. Que yo coloco carro, coloco mantenimiento, o sea coloco todo y yo lo único que hago es colocar la plataforma. Y si le haces un reclamo tú aceptaste esto y ya pues. Sobre ese punto también, o sea siempre fue la relación 60-40, o sea 60 lleva la plataforma y 40, eso se destila en todo el lado, ¿verdad? Bueno, es sobre este punto de las comisiones, por ejemplo. Como uno va, nosotros tuvimos un problema, en un año subió 7 veces el combustible. Y nos subió pero un solo centavo las comisiones. O sea, a partir de ahí ya no hay un salario justo, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, vamos direccionando las soluciones que queremos. Lo que quería comentarte es el viejo tabú del trabajo a medio tiempo. De que este es un trabajo extra para mí. Hay un estudio y vos conoces bien a la gente que hizo este estudio que... Con el doctor Ignacio Borda, con el doctor Ignacio Gonzalo, ¿verdad? Y habla de un 68% de estudios que se hizo en Paraguay que ya dependen totalmente y íntegramente de las plataformas digitales. Mientras todavía hay ese otro discurso. Yo creo que ese fue un estudio bastante revelador. Y nosotros, en la investigación que hicimos con Fair Work, que si bien entrevistamos 64 personas y no 209 como habían hecho esa encuesta, también teníamos hallazgos bastante similares. O sea, en general las personas que están en este ecosistema, independientemente de que sea multiplataforma o lo que sea, no hacen esto de manera, o sea, como medio tiempo, como le dicen. Casual. O dentro de este... O no lo hacen como un complemento a un ingreso fijo que tienen. Y que es un poco la idea que se quiere instalar siempre. Que es decir, no, lo que pasa es que la mayoría de estas personas se conecta dos, tres horas, está dando vueltas por ahí después de su trabajo, antes de su trabajo y después de su casa. No. La mayoría de la gente está full time, pero un full time que es 10 a 12 horas, ¿verdad? No es realmente... Yo... Disculpa, Eduardo. Yo antes trabajaba 8 horas y me iba con el suficiente dinero o lo que yo me planteaba diariamente a mi casa. Ahora tengo que trabajar 12 y a veces no alcanzo lo que yo tenía que generar, ¿verdad? Sí. No, y claro, o sea, tenemos que también reconocer que obviamente nuestro mercado es bastante pequeño, ¿verdad? Entonces, obviamente que ahora hay como un ecosistema bastante más grande. También de conductores crecieron. Que salió un poco esa obligación de depender también del transporte de uno por vez por el tema de la pandemia. Y eso hizo que justamente se vengan a equilibrar nuevamente los distintos ingresos que muchos trabajadores tenían en ese entonces. La pandemia quedó bastante altos porque la gente solamente se podía mover de esa manera, ¿verdad? Entonces, definitivamente no estamos ante un fenómeno en el cual las personas solamente están yendo por unos cuantos minutos o por unas cuantas horas a trabajar. No. La gente en general está optando, porque no hay otras opciones, a este empleo como su empleo, ¿verdad? Como su trabajo o como su emprendedurismo, como su emprendimiento, como quieren decir algunos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un reconocimiento muy importante que hay que hacer para justamente regular de manera acorda a la realidad. Porque una cosa es lo que te pueden decir en términos abstractos sobre cómo la gente trabaja en esta plataforma. Y otra cosa es lo que el día a día de la gente vive, que es estar 10 horas en el volante. Es cierto, sí, se pueden ir a su casa, pueden parar un rato, pueden tomar aire, lo que sea, pero en el global de horas es muy pesado. Y encima, por ejemplo, muchas de las encuestas que nosotros hicimos a esta sesión de cuatro personas trabajadoras, nosotros veíamos de que era casi como que siete veces a la semana, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no es que un lunes a viernes o un lunes a sábado, no. Realmente uno va jugando mucho y en general un día libre, lo que se dan los compañeros dependiendo del caso. Un lunes. Un lunes, por ejemplo, ¿verdad? Pero no todos tampoco. Entonces, realmente, y esta es información que todas las plataformas tienen que tener. Porque obviamente es un sistema informatizado, entonces ellos tienen o deben de poder tener un muy buen histórico de, bueno, las conexiones, de la cantidad de tiempo que le dedican estas personas en el día a día. Y creo que es como algo bastante importante, que me lleva a otro punto muy importante que me parece esta ley no tiene. Y es establecer mayores medidas de transparencia para que las plataformas entreguen más información de manera activa, ¿verdad? En otras legislaciones hablamos de informe de derechos humanos o informe de transparencia de las plataformas que justamente ponen información sobre el tamaño de sus operaciones. ¿Cuántos trabajadores es lo que realmente tiene mi ecosistema? ¿Cuántos son hombres versus cuántos son mujeres, verdad? ¿Cuántos están ganando? Todo ese tipo de cuestiones sobre informaciones importantes que necesitamos que las plataformas nos den y que necesitamos que justamente una legislación como esta nos dé. Edu, ¿qué sabe la ley Raider con respecto a lo que vos estás diciendo? Porque yo entiendo que se le exige también a las plataformas periódicamente pasar un informe e inclusive cualquier modificación del algoritmo que se constate y se les muestre a los sindicatos o a los grupos organizados, ¿verdad? Yo creo que la realidad Raider es como específica a ese tipo de actores, pero en realidad yo creo que esta recomendación que nosotros hacemos en nuestro posicionamiento, que va a salir el jueves en las páginas de TEDIC, va un poco más allá y en realidad es para todo el ecosistema de actores, ¿verdad? O sea, informes de transparencia deberían estar públicamente disponibles todos los años en estas plataformas para que cualquier persona que quiera entrar y entender el tamaño de las operaciones de una plataforma, cuánto está generando, ¿verdad? Algunos números brutos por lo menos para tener una idea de decir, bueno, ¿cuántos trabajadores tiene Vol? 10.000, 15.000, ¿verdad? Hay 10.000 conductores que están en un grupo de MOVE, ¿pero realmente son 10.000 trabajadores de activo o realmente es una cuestión? No se sabe, no sabemos realmente y en Paraguay no hay mucho una práctica de informes de transparencia de las empresas, ¿verdad? Un poco podemos enmarcar en responsabilidad social empresaria, podemos enmarcar dentro de compliance en derechos humanos, hay distintas estrategias de transparentar información bajo distintos formatos y esta regulación puede ser una oportunidad para justamente forzar a que las plataformas den un poco más de información de manera activa y no tan sujeto a que uno le conozca a una persona que después le pueda dar medio un informe bajo la mesa, bajo un acuerdo de confidencialidad que hace que sea imposible publicar ninguna información. Y que si bien es interesante como una primera instancia de acercamiento, por lo menos como investigador, por ejemplo, que uno pueda acceder a información bajo estos acuerdos de confidencialidad o NDA, como le dicen, te da un cierto grado de acceso a la información que después uno va viendo cómo publicar de manera anónima y, bueno, lo que no puedes publicar, no puedes publicar, pero justamente estos informes de transparencia vienen a decir, no, hay información que tiene que ser pública. Y ahora la Unión Europea con su famoso Digital Service Ad viene un poco a poner ese peso de mucha mayor transparencia en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, creo que es un interesante aprendizaje del que podría esta ley nutrirse para justamente tener y generarse más información de estas plataformas, ¿verdad? Y después, otro tema que no sé qué tanto están siguiendo y me encantaría escuchar la opinión de ustedes ya que estamos hablando, es un poco esta idea del Registro Nacional de Conductores de Plataformas. Nosotros vemos como algo interesante en el sentido de que efectivamente el Estado tiene que tener un registro que le haga entender muy bien cuántos trabajadores están operando en tales o cuales plataformas, por cuánto tiempo que tengan un código, ahora la plataforma habla de un código asociado al conductor que tiene que salir en todas las plataformas en las cuales opera, un mismo código. Y puede ser, la verdad que es una medida innovadora, ¿verdad? Que está asociada, bueno, a esfuerzos de digitalización de identidad también del Estado. Pero hay como dos cuestiones importantes que son, creemos, importantes de resaltar como puntos de alerta. Uno tiene que ver con que, por un lado, hay que ser muy cuidadosos sobre qué de esa información va a ser pública, porque lo que se habla es de que este registro, en teoría, va a ser de acceso público para que cualquiera pueda entrar al registro y ver esa información. Hay que ver un poco cuáles son los grados de transparencia que son realmente necesarios para dar esa seguridad versus una vigilancia desproporcionada, ¿verdad? O sea, trabajadores que están solamente haciendo su trabajo. O sea, entonces, no sé si nombre, apellido, cédula, qué tanto de esa información es realmente necesaria. Ya para eso la plataforma está haciendo su debida diligencia, en teoría, para asegurarse de que la persona trabajadora es quien dice que es y tiene que cumplir con ciertos parámetros. Entonces, quizá hay puntos intermedios que hacen de que se pueda solamente validar de que el código que está asociado al trabajador o al perfil esté en esa base de datos ya pueda hacer eso como algo interesante, ¿verdad? Como un punto medio que no haga de que tenga que accederse a tanta información de una persona trabajadora. Y lo último, y con esto paro, porque esto como que se conecta a otra gran lucha de TEDIC, que es la lucha por una ley de protección de datos personales en Paraguay, es un poco hacer la alerta de que generar este tipo de bases de datos con información sensible como, por ejemplo, antecedentes, y creemos que son antecedentes policiales y penales los que se refiere esta, policiales y judiciales a los que refiere este borrador de ley, que pueden contener datos de información sensible dependiendo del caso, son cuestiones importantes, son bases de datos sensibles que requieren un máximo grado de protección y justamente como no hay una ley de protección de datos personales, todas las empresas pueden realmente unilateralmente definir los grados de protección que dan a este tipo de información o incluso el Estado quien probablemente sería quien tenga el manejo de este tipo de registro de trabajadores y que creemos que es importante de alertar de que así como está la regulación actualmente no están dadas las condiciones para generar bases de datos de esta complejidad sin asegurarse de que efectivamente tanto las plataformas como el Estado adopten los estándares más altos en materia de protección de datos y no se almacenen datos de manera infinita, no se almacenen más datos de los necesarios, haya un consentimiento expreso de todas las partes de entregar esos datos y un entendimiento, en este caso de los trabajadores, de por cuánto tiempo esta información va a estar almacenada en este registro, cómo yo puedo pedir actualizar mi información si es que, por ejemplo, hay algún cambio en cuestiones como nombre, etc., y que actualmente quizá, así como está el borrador, no se ve demasiado detallado, ¿verdad? Entonces, como que son algunas alertas que nosotros tiramos, como, bueno, vos mismo viste, Federico, que hoy estuvimos un poco en la audiencia, se viene probablemente un cambio importante en el planteo del proyecto de ley, en términos de cómo se entiende a las personas que están en el ecosistema, cuáles son las garantías que hay que darse, y que creo que tenemos que estar como muy atentos de que no vaya para peor, ¿verdad, el borrador? Lo que tenemos que tratar es de que mejore por sobre todas las cosas, porque efectivamente es una preocupación legítima, pero hay todavía mucha falta de entendimiento sobre la complejidad de lo que implica trabajar en esta plataforma. Falta información, entonces. Y falta mayor comprensión de la información. Yo creo que la información está... Ya está. La información ya está. O sea, hay investigadores que han investigado esto antes que TEDIG y antes que Fair Work. Están todos los reportes de Fair Work. Están todas las regulaciones. Todos los ejemplos a nivel internacional de regulaciones interesantes. Fallos judiciales. Fallos judiciales, ¿verdad? O sea, hay muchísima jurisprudencia también que es interesante tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, mismo acá en Paraguay, ¿verdad? El fallo a favor de los trabajadores de Monchis es un fallo súper interesante. Que está ahí. Que está ahí, pero que ya genera o ya se constituye en un primer precedente. Y que necesitan ser efectivamente analizados para llegar a la mejor... O sea, lo que es muy importante y quizás todo un mensaje para todas las personas que están también involucradas en este proceso es de que no tenemos que caer en la falacia, creo yo, ¿verdad? Y digo falacia de esto en nombre personal como Eduardo. De que, bueno, tenemos que por sobre todas las cosas cuidar el mercado y cuidar, digamos, de que las plataformas y todo el ecosistema privado se sienta seguro y cuidado y que no se le tenga que mover nada. No, estamos hablando acá de derechos de personas que están en este ecosistema donde todos estamos poniendo, todos aportamos, todos somos parte del ecosistema, todos estamos generando dinero a este ecosistema, sea como clientes, sea como trabajadores, sea como plataforma que presta la infraestructura. Entonces, todos, todas y todes tenemos como un rol, ¿verdad?, que cumplir en este proceso y no necesariamente tenemos que caer en una visión sesgada que solamente busca cuidar un determinado interés y no necesariamente todo el interés de todo el ecosistema. Y hoy, por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció? Bueno, nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero, si me podés sintetizar, ¿qué te pareció la propuesta del viceministro de Indirre de Comercio? Me parece que no va en línea de lo que justamente la legislación plantea. O sea, el viceministro plantea de que todas las personas que están en el ecosistema, en esta última milla de logística, como le llamo él, sean considerados como emprendedores, ¿verdad? Lo que también va completamente en contra de lo que las distintas legislaciones en la materia están planteando. Acá, Eduardo, antes de irnos al corte, también llegó un mensajito de un oyente que dice Buenas noches a los de Zona Drivers. Se escucha que hablan de ecosistema. Si es así, ¿qué significa? Pregúntame. Le llamo ecosistema, digamos, a todas las partes que están dentro de esta economía de plataformas que le llamamos nosotros. Entonces, porque muchas veces cuando estamos hablando de una aplicación como Uber, solamente pensamos solamente de que, o como una plataforma como PedidosYa, pensamos que solamente son los trabajadores y la plataforma quienes están interactuando en ese ecosistema. No. En el caso de PedidosYa, por ejemplo, el ecosistema es riders, la plataforma, los clientes que piden, por ejemplo, un producto, pero también las propias empresas que generan los bienes y servicios que son posteriormente transportados por los riders. Entonces, ya estás hablando de un ecosistema complejo donde hay por lo menos cuatro o cinco partes involucradas. Entonces, ecosistema lo uso como una palabra que engloba esa diversidad de personas. Y bueno, espectacular verá la entrevista con Eduardo Carrillo. Hace rato también está inmiscuido en este tema también con el sindicato, apoyando verá toda nuestra lucha y sobre todo cimentando verá porque es el que recoge las informaciones porque de hecho están en un estudio de investigaciones, o sea, un grupo de investigadores a nivel internacional que nos dan las últimas tendencias y corrientes de hacia dónde tenemos que enfocar este problema. Y bueno, Eduardo, te agradecemos infinitamente. Como ves, este es un tema que no es para dos bloques ni para tres, es para todo un programa y muchos programas más porque estamos comenzando la discusión, se abrió el debate y vamos a ver dentro de 15 días qué está pasando. Te agradecemos acá en Zona Live, acá la compañía de Ruz Rivero, acá Elías García, verá. Está allá el compañero, acá le está moviendo la tela a Basilio Duarte, verá. Casi como que está un niño presente mirándola de la tela. No está acá, pero está ahí. Y te agradecemos y por supuesto que nos va a ser la última vez que te vamos a invitar porque estamos más que curiosos sobre esto y te agradecemos totalmente tu presencia hoy acá, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes desde TEDIC. Estamos a las órdenes para lo que se necesite. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, arroba TEDICPI en las distintas plataformas. La semana que viene vamos a tener una muestra artística el 30 de noviembre a las 6 de la tarde en un edificio que está sobre Asara y Llegros para hablar sobre datos personales y tecnología. Así que estén atentos a nuestras redes que la próxima semana sale la convocatoria pública para quien quiera participar del evento.